¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, como me habéis pedido que os enseñe la ropa nueva y accesorios que le compro a Barbie, pues hoy os traigo varios modelos diferentes. Venga chicos, quedaros conmigo y os los enseño. ¡Comenzamos! Aquí tengo la ropa nueva de Barbie. Tenemos este set que incluye dos conjuntos y accesorios. Y después, estos sets más pequeñitos que tienen una prenda cada uno. Vamos a empezar. ¡Con el set grande! Y aquí tengo el primer set. Está genial chicos, porque es súper completo. Incluye estos dos conjuntos y después accesorios. Unos zapatos y un bolso. Venga, voy a sacar todo del blister, os lo enseño y se lo prueba Barbie. Aquí tengo el primer conjunto. Este mono azul con margaritas. Es súper bonito. Y después tenemos este abrigo amarillo de encaje. Es muy finito, así que Barbie se lo pondrá solo si refresca un poco. Es un conjunto muy primaveral. Y mirad, el abrigo queda genial con el mono. Hace juego con las margaritas. Y mirad chicos, estos son los accesorios que venían en el set. Unos zapatos planos con cordones y de color lila. Y un bolso bandolera haciendo juego. Venga, voy a probar el primer conjunto a Barbie. Pues mirad chicos, aquí tengo a Barbie con su primer conjunto. ¡Qué guapa! Me encanta el mono. Es súper cuco. Y mirad, así es como le queda el bolsito y los zapatos. Y mirad chicos, como hace un poquito de frío, Barbie se ha puesto el abrigo de punto y encaje. Es muy mono. Mirad que bien le queda. Y ahora se ha colgado el bolso solo de un brazo. Y ahora chicos, vamos a ver el otro modelo que venía en el set. Es este vestido de vuelo. Mirad, la parte de arriba es como un corpiño de color rosa. Y la parte de abajo es una falda con cuadritos. Y brilla un montón, es como de raso. Es bonito este vestido. Venga, voy a probárselo. A ver cómo le queda. Y aquí tengo a Barbie con el segundo modelo. ¡Qué guapa! Me gusta el vestido. Me gusta más ahora puesto. Mirad, el escote es súper chulo. Y el vestido hace juego. Con el bolso y los zapatos. ¡Está guapísima Barbie! Y ahora vamos a ver estos sets más pequeñitos. Solo incluyen una pieza de ropa cada uno. Este que tiene una parte de arriba y este una parte de abajo. Voy a sacar las dos cositas y os las enseño. Pues mirad chicos, la primera prenda era esta camiseta. De manga larga, con rayas blancas y negras. Y en la parte de abajo, un volante blanco. Y mirad chicos, aquí tengo la segunda prenda. Son unos shorts vaqueros. Vaqueros, que vienen con unas leggings. Son como unas medias porque son muy finitos. Y tienen un estampado de flores. Venga, voy a probarle todo el conjunto a Barbie. Pues mirad chicos, aquí tengo a Barbie con todo el conjunto. Pues está guapa también. Mirad chicos, así es como le queda la camiseta. Y así el pantalón, con las medias y los zapatos. Y ahora como siempre, cuelgo la ropa nueva en el armario de Barbie. El mono, con el abrigo amarillo. Y la camiseta, con el pantalón y las medias. Y Barbie ha decidido ponerse el vestido rosa que lleva la falda de cuadros. Y ahora se va rápido, porque ha quedado con Ken. Y llega muy tarde. Hola Ken, ya ha llegado. Barbie, llega tarde. Llevo una hora esperando. Ya lo sé, perdona. Es que me he comprado alguna ropita nueva y tenía que probármela. Y luego no sabía qué ponerme. Ay Barbie. Lo siento. Bueno, venga siéntate, anda. Es que venía pensando que me tenía que haber puesto el otro conjunto. Creo que voy a volver a casa. No Barbie. Bueno. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la ropa nueva y accesorios que le he comprado a Barbie. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Todos los días subo vídeos nuevos y así no os los perderéis. Y ahora chicos, no os vayáis. Que saludos a mis amiguitos y nos vamos. Hola Vanessa Lisette, ¿cómo estás guapa? Te mando un besito muy fuerte. Hola Juan David Cabarico, ¿qué tal guapo? Un besito enorme. Hola Sarón Mendieta, ¿qué tal cielo? Te mando un besito muy grande. Hola Ana Maquera, ¿cómo te va guapísima? Espero que genial. Un besito muy fuerte. Hola Emma Pacheco, ¿qué tal cariño? Un besito enorme. Hola Valeria Rendon, ¿qué tal cariño? Te mando un besito muy grande. Hola Montserrat, ¿cómo estás guapísima? Te mando un besito muy fuerte para ti y tu hermano Panchito. Hola Rocío Santana, ¿qué tal cariño? Un besito enorme. Hola Melanie Muñoz, ¿qué tal guapa? Te mando muchos besitos para ti y tu hermana Camila. Hola Romy, ¿cómo estás preciosa? Tu prima Abril me ha pedido que te salude. Así que os envío muchos besitos para las dos. Hola Catalina Andrea, ¿qué tal cielo? Un besito enorme. Hola Rocío Carolina, ¿qué tal preciosa? Un besito muy fuerte. Y el último saludo de hoy. Quiero enviar muchos, muchos besitos para Noelia Atencia y su hermana Yanira Gómez. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. No me faltéis ninguno, ¿eh? Que paso lista. Nos vemos, chao chao, besitos.